¡Santo Cielo! ¡Oh Dios, son enormes! Nunca había visto uno de esos. ¡Yo tampoco! ¿Y ahora qué? ¿Cómo nos vamos de aquí? Vamos a ver. Realmente aquí no sé muy bien qué hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, se lo juro, no sé cómo lo logré No sé cómo la pasé Yo estaba aterradísima, aterradísima Con todas las ganas de lo que se dice aterrado No tengo más balas, no tengo más nada Y no sé si más adelante hayan más Asumo que sí Pero bueno El problema es que ya solamente me queda un molotov Y no tengo balas de escopeta Así que bueno, tengo que cambiar el arma Por si las moscas Vamos a ver si encontramos algo por acá Por si Hay de pronto algo interesante Bueno, de acá venimos y ya no hay más Así que solo sigamos No, se lo juro que me dio de todo O sea, no sé cómo lo logré En serio lleno, no puedo llevar más Mira las quemaduras de ácido No, gracias No, gracias No, obviamente No, gracias No hay nada por acá Bueno, balas Realmente esto es un De su madre Ok Ok, espérate Déjame ver Qué más hay hacia acá A ver, a ver Alguna carta Alguna nota Listo Vámonos Realmente se me da demasiada atención No saber qué va a pasar Y a mí me da terror saber que al otro lado seguramente haya Veamos a dónde nos lleva Algo más Tómate tu tiempo Listo Ok A ver qué hay por acá Parece despejado Ajá Bien Tan baleantes Como si los otros no fueran bastante malos Creo que para ti eso es natural Pues sí Lo natural es estúpido Solamente tengo siete balas en esta arma No sé A ver Qué más hay por acá Ustedes ya saben que no me gusta irme Solamente Por una puerta Sino Revisar todo No sabe uno Qué cosas Se los juro que me quiero ir a explorar por allá Yo realmente no estoy muy segura Hacia dónde tengo que ir Y seguramente sea por allá Así que Uy Pasó una moto muchachos Lo siento Disculpen Esos sonidos extraños Vamos a entrar en la primera puerta Realmente no sé a dónde me llevé eso Y si por allá sea que hay que ir Me llena de terror esto Puede ser que No Bueno Palas Ok Aquí se puede Uf Una bolita de escopeta Igual estamos seguros De que nos vamos a volver a encontrar Los famosos Tambaleantes A ver qué hay por acá Me encanta meterme por todos estos lugares Así explorando Uh Carta A ver Es una heroína Heroína Canimedes Inteligencia 100 Muy bien A ver Esperen Bueno De aquí podemos ver Si más adelante se puede Se puede arreglar Lo de las armas No sé si acá hay algo Vamos Vamos Dina Aquí está la otra puerta Se los juro que siento un escalofrío Siento una tensión Ok Ok ¿Qué es esto? Dice Lo de las armas Lo de las armas Lo de las armas Lo de las armas Me da Una lata De refresco Y el código es tuyo ¿Estará aquí el código? Ok Es un artículo Es un artículo al parecer Bueno Luego Luego leemos bien esto Esta vez me imagino que la A ver ¿Qué más hay acá? Me imagino que la puerta de este otro lado la voy a dejar No sé si sea bueno dejarla abierta Pero Por si tenemos que correr o algo así Mierda Necesito un código Ok Un código No creo que sea algo que esté lejos No Bueno Tal vez no sepamos bien A ver Notas del metro Notas del metro de pronto No Eso no era Recordatorio Chazo de Fran Ok No Eso no era No No creo que tenga nada que ver con esto Yo creo que pronto no lo encontramos A ver Hey No se parece a la mujer del graffiti De los Scars Si Y tiene La El número ¿Por qué crees que los lobos los llaman Scars? Después de lo que vimos hoy No sé si quiero averiguarlo Bueno Vamos a ver si de pronto hay un número por acá Número No creo que haya un número Bueno Si llegan a escuchar ruidos extraños Afuera de mi casa Está lloviendo justo en este momento Así que Si intentamos A ver Habían otros números Pero no creo que sea igual ¿Cómo se llamaba la mujer? Notas del vestuario ¿Y si estaba ahí y no quise leer más? A ver De pronto 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 No sé Pero tengo unas ganas inmensas De abrir esta puerta Así que ¿Y en las latas de gas se usa? No, no había nada cierto Bueno Sigamos Y si algo Después No sé cómo Pero de alguna manera En algún lugar Debe estar ese número Igual no es como que no puedas pasar Tiene que haber un camino Me gusta tu optimismo Yo solamente quiero los números de esa puerta No me gusta quedarme sin saber Pero ya sabemos que el camino es por acá No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Dios! Ok. No sé cómo me arruince eso. Lo siento, lo siento. Lista para largarme de aquí. Y bueno. ¡Uff! Ay, ahora ya no puedo nunca más ir a donde yo quería ir. ¿Qué es todo esto? Uy, no saben niños el... La tensión... Que tuve en ese momento. Bueno. ¿Qué más hay por aquí? Creo que nada. Bueno. Bueno. Se supone que por aquí era la puerta y no se puede correr esto. Y yo quiero ir a la puerta donde yo estaba hace un rato. Bueno. Ya no se puede, ¿cierto? Vamos a intentar. Bueno. Solamente quiero intentar. Y si no funciona o no se puede. Pues no se puede y ya. ¡Oh! ¿Qué hay por acá? Ah, lo mismo. Ah, lo mismo. Sara, 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 la exploradora. No sé. Yo quería entrar a esa puerta. Super. Ay. ¿Qué hay allí? Ay. Qué asco. Vean, no busqué en internet Cuál era de pronto el código de la puerta Porque para ser honesta Me da miedo de pronto hacerme un spoiler de algo Así que si en algún momento Puedo volver a tener la oportunidad De pasar por ahí de nuevo Busco la manera de entrar Pero no quiero de pronto hacerme algún spoiler innecesario Así que Prefiero dejar así y Bueno Bueno, ya estamos por salir de acá al parecer Así que busquemos Cosas Pues no sé, pareciera Marqué por acá No hay nada Suena como algo que yo respondería Wow, no me había dado cuenta Nunca me habría imaginado que hubiera sido algo como eso Bueno Bueno, no hay nada Estoy Ligeramente angustiada Dios ¿Cuánto tiempo siguió funcionando desde la pandemia? Veo luz por allá arriba Sí Obviamente Obviamente por acá No habrá nada interesante allá abajo No zaburigo No hay nada ¿Loㄹ? No hay nada Es que me dijeron Ahora аются No hay nada interesante por acá Habrá algo por ahí Sara, Sara, Sara la exploradora Bueno, no mucho Pero algo es algo Quiero salir No puedo salir Ya Aquí ya no hay más Oye Te subiré hasta ahí Sí La mano, la mano Estos sonidos que despiertan medio África Vamos Bien Sigamos Ya casi salimos Ve adelante Quiero ver qué hay por acá Lleno ¿Cómo que es lleno? A ver Bueno 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 Vamos a curarnos Bueno Me siento muy triste de no haber abierto esa puerta de atrás O sea, alguna de las tantas notas que tenía Podía haber Podía haber ¡Numero! ¡Oh! ¡Shit! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tensión tan cerca! ¡Tu máscara! ¡Ten! ¡Puedes usar la misma! ¡No, no, no! ¡No te la quites! ¡No, Dina! ¡Para! ¡No! ¡Eli, no! ¡Ya! ¡No estoy infectada! ¡Soy inmune! No estoy tosiendo, ¿ves? ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¿Puedes correr? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡Oh Dios! ¡Maldición! ¡Corre, Dina! ¡Corre, Dina! ¡Eli! ¡Aquí estoy! ¡No te retrates! ¡No te retrates! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Carajo! ¡Derecha! Soy disléctrica si no fuera porque dije hacia donde va y la sigo. ¡No me puedo mover! ¡Corre! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Uy Dios! ¡Qué tensión! ¡Dina! Yo sí tengo la sensación de que Dina está enferma o algo así raro. Algo tiene porque siempre quiere vomitar y siempre quiere estar enferma. Te parece si descansamos en ese teatro. Me parece espectacular. ¡Oh Dios mío! ¡Sí! ¡IO vos! Te tengo. ¡Let's go! Eso es nuevo. Bien, pasamos. Vamos. ¡Qué tensión, la tensión! ¿Quieres decirme qué te ocurre? ¿Qué está pasando conmigo? Eli, te vi respirar esporas. Ya te lo dije. No, algo le pasa a ella diferente. Soy inmune. Ok. ¿Eres inmune? Por favor. Me mordieron hace mucho tiempo. ¿De qué rayos estás hablando? Me mordieron y no pasó nada. La quemadura química. María, Tommy y Joel son los únicos que lo saben. Sabían. ¿Y ahora tú? No puedo contagiarte si es lo que te preocupa. Pero tampoco puedo hacerte inmune. ¿Qué? ¿Podrías decir algo, por favor? Eli. ¿Qué? Creo que estoy embarazada. Ay, yo lo sospeché, lo sospeché todo este tiempo. Yo dije, esta vieja está embarazada. Del chinito ese. Descuida, no es tuyo. No me digas. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Pero es que yo lo pensé, se los juro que lo pensé. Solo necesito descansar un segundo. Es una maldita broma. ¿Desde cuándo lo sabes? Me retrasé hace algunas semanas. ¿Unas semanas? Pudimos. Pudimos haber dado marcha atrás. Yo no sabía. Tenía mis dudas, ¿sí? No quería ser una carga. Ahora lo eres, ¿o no? Voy a revisar que estemos a salvo. Tú descansa. Dios. No puedo creerlo. Bueno, o sea, sí. Pero estoy como sorprendida. Y yo sigo triste porque no pude entrar en esa puerta. Y seguramente había algo interesante. Pero no lo sabré jamás. Es que sí, es algo muy denso. O sea, irse así a buscar como la venganza de lo que están haciendo. Y que de la nada te salga con estoy embarazada. ¿Ah? O sea, sí, es un poco... O sea, sí, es un poco... Bueno. Resumo que ese cable me llevará como a la luz o algo así. Diablos. ¿Quedaste frito? Listo. Bueno, sí, no les miento. O sea, no... Indigna no estoy, pero sí me siento... Es como, bueno, sí, lo esperaba. Lo vi venir. Pero realmente dije... Bueno, de pronto solo es una suposición... Y de pronto está enferma o... O algo así. Pero no... A ver... O... 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 Ojalá seas mejor soldado que electricista. Ojalá seas mejor soldado que electricista. América. ¿Se imaginaban que no fuera así de curiosa y que no hubiera entrado por todo esto? Ahora me dicen Sara, pero igual tenías que entrar... No me importa. Sara es curiosa y Sara entra por todo esto. Me encanta mirar todo. ¡Ay, una cartica! Vamos a ver qué es. ¡Ay, una cartica! Heroína. ¡Ay, una cartica! ¡Ay, una cartica! ¡Ay, una cartica! Oh my god, que cool Ay, me encanta encontrar estas tarjeticas Es lo máximo